Tres coronas Nos toca viajar para comer El emigrante latino Eso va pa' todos los inmigrantes latinos Crecí en Bogotá, donde no es fácil Donde aprendí, conocí, de estas calles, sí Los rateros, los viciosos y envidiosos de mí Los que decían que este rap no era para mí Please, pole pa'l extranjero, en busca de dinero Queens, New York, Aterricele y el terreno Es el mismo mierdero, pero guapia billete Estaba presente y yo le debía mucha gente Cuentas claras, caminas tranquilo Te cortan tu cara cuando tú le juegas cochino Son las reglas de las calles y ya están advertidos Pa' que no les pase como a mi tío Rodrigo ¿Qué? Que resultó muerto y colgado en su habitación Por el mal pago involucrado no había otra opción Ahora su familia lo llora sin condición No les dejo nada ni siquiera pa' educación Soy emigrante latino Deje mi tierra, mi tío El amor mío, voy en busca de un destino Un buen camino, solo mi fe me acompaña Te digo, soy emigrante latino Deje mi tierra, mi tío El amor mío, voy en busca de un destino Un buen camino, solo mi fe me acompaña Te digo, voy hijo Crecí en Santo Domingo, en un barrio de los más malos Criado con padres de crianza para ser destinado Mi padre parrandeando y mi madre en el estado Mi deseo es estar con ellos y nunca fue realizado Pasaron unos meses juntándose con los años Me enteré que ya tenía una hermana y un hermano Mi madre puso abogados, las cuales la robaron Fue como metal de tanto tratando de ser risado Con solo 10 años de edad Llegué a Queens, Lefrax City Con mucha capacidad De aprender a ver las cosas y no correr con los demás Del portado maquillado, todo se te queda atrás Es verdad Pero bajaba para un tipo bien rico en la gran manzana Se perdió con un kilo de peligro, una madrugada Todo el mundo ya sabía su vida, que él vergaba Y todavía sus familias y amigos no saben nada de él Soy emigrante latino Deje mi tierra, mi tilio El amor mío Voy en busca de un destino Un buen camino Solo mi fe me acompaña, te digo Soy emigrante latino Deje mi tierra, mi tilio El amor mío Voy en busca de un destino Un buen camino Solo mi fe me acompaña, te digo Soy emigrante latino Un buen camino Y todavía sus familias Gracias.